y muy buenas a todos amigos de youtube bienvenidos a este nuevo video y bueno hoy vamos a grabar ARMS de Flow by Touch Punch es una tipo demo que sacaron recientemente este nada mas esta disponible unos ciertos dias asi que vamos a hacer la prueba Touch Punch ya la habia jugado para probar como se juega ARMS se tiene que jugar de esta forma pero igualmente ahi esta lo van a decir de hecho vamos a cerrarlo vamos a volverlo a ver para que ustedes puedan ver este como es el cashflow vamos a poner un poco para que sea mucho mejor el juego ahi nos dicen la forma como jugar mas que nada y bueno amigos vamos a empezar esto de una vez The ARMS The Global Touch Punch vamos a ponerlo como jugado como la chava ya habia jugado ya tenia como 10 10 de la pero al parecer si me desconecto y vuelvo a jugar me quitan los puntos asi que vamos a esperar a que llegue una partida por lo pronto no vamos a hacer un combate 2 uy no se esta ahi esta ahi esta que te no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, fue mal en esta partida, pero es por ahí más. Vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Det es. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh yeah! ¡Suscríbete! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! pero por ponerlo con un amigo y asi es un poquito mas dinamico o algo asi pero no se pero vamos son diferentes modos que nos estan dando asi que vamos a probar lo que nos da tambien podemos coger ese tipo de guantes pero pues yo me... vamos a coger y 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 bueno amigos con esto cumplimos la partida de hoy y 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